El buque militar más poderoso de México, capaz de cargar una gran cantidad de armamento, el cual posee una gran cantidad de sistemas los cuales le permiten proteger las aguas nacionales con una fabricación 100% mexicana y que es considerado el buque más avanzado de Latinoamérica, estamos hablando del ARM reformador, también conocido como la Pola 101, sin duda un buque que nos da mucho de que hablar, así que sin más estas son las características de la Pola 101, comenzamos. El ARM reformador está catalogado como una patrullera oceánica de largo alcance de la clase reformador, aunque también está catalogado como una fragata debido a su armamento, a sus sistemas y radares avanzados, el cual fue autorizado el 14 de abril de 2017. Su fabricación inició el 17 de agosto de 2017 en el astillero de la Secretaría de Marina en el astillero Damien Shepard's Group. La meta de esa patrullera oceánica de largo alcance es poder brindar una mayor vigilancia y seguridad en las aguas territoriales de México, además de que puede servir para cumplir otras misiones, como la búsqueda y rescate de personas en el mar, apoyo de población civil en caso de desastre, protección de aguas territoriales por otros buques o aviones, intersección de barcos delictivos que intenten ingresar al país, entre otras. Su eslore es de 107.5 metros, su manga es de 14.2 metros, con una autonomía de 20 días en el mar sin la necesidad de reabastecerse. Cuenta con una velocidad de 28 nudos, lo que equivale a 50 kilómetros por hora y su tripulación se compone de 124 personas. También cuenta con la capacidad de estacionar un helicóptero en la parte trasera del buque, aunque no se le ha asignado un helicóptero en específico, se está ocupando con un helicóptero AS-565 Panther, muy ocupado en la Marina Mexicana, cuya utilidad es para el reabastecimiento, al igual que para la búsqueda y rescate de personas en el mar. Entre su armamento cuenta con un cañón VI-Systems Bofors MK3 de 57 milímetros, que tiene un alcance de 17 kilómetros y el cual puede girar su cañón a los lados, incluso hacia arriba para efectuar disparos a aeronaves desconocidas. Un cañón VI-Systems MK38 Mod 3 de 25 milímetros, con un alcance de 2.5 kilómetros, que está destinado principalmente como un cañón antiaéreo. Dos lanzadores triples MK32 SBTT con seis torpedos ligeros antisubmarino MK54 Mod 0. Ocho misiles antibuque Boeing RGM-84L Harpoon Block 2, con un alcance de 120 kilómetros, los cuales pueden destruir o dañar a otros buques como corbetas y fragatas, con uno solo de estos misiles. Un lanzador MK31 con 21 misiles antiaéreos y antimisil Rayton RIM 116 Ram 2, con un alcance de 7.5 kilómetros. Seis ametralladoras FN Herstal M2HB QCB de calibre 12.7 milímetros, también conocido como el calibre 50, las cuales están destinadas para la protección del buque, además de servir para atacar embarcaciones pequeñas. Y finalmente cuenta con un número desconocido de misiles RIM 162 Evolved Sea Sparrow, los cuales están destinados para la destrucción de otros misiles y aeronaves, a una distancia de 50 kilómetros para la protección del buque. Algunos de los sistemas operativos con los que cuenta la Pola 101 son Sistema Integral de Control de Comunicaciones Indra Hermesis, Sistema de Manejo de Misión Tails Tácticos, Sistema de Radar Rayton Ansu Synapsis, Sistema de Defensa Electrónica Indra Rigel Reson, Radar de Vigilancia 3D Banda EF Tails Smart SMK2, Radar de Seguimiento y Control de Tiro Tails Steer 1.2 EOMK2, Sistema de Adquisición de Datos Oceanográficos Lockheed Martin MK-21 USB, Sistema de Identificación Amigo-Enemigo Tails TCB 2525, un sonar de profundidad variable Tails Captas 2, Sistema de Seguridad Electro Óptico Tails Gatekeeper y un lanzador de señuelos con 12 tubos Therma C-Guard DL-12T. Su historia comienza en el 2015 que es cuando la Armada de México dio a conocer un programa de intervención para fabricar un buque patrulla, el 14 de abril de 2017 se firmó un contrato con la empresa Damian para construir una fragata similar a la clase Sigma 115-14 Polay, dos meses después en octubre se empezó a construir el primer módulo en territorio mexicano en el lastimar número 20 en Salina Cruz, Oaxaca. 15 meses después el presidente Peña Nieto presidió el abanderamiento de la patrulla ARM Reformador, el cual fue el nombre que se le asignó, la cual tocó por primera vez el agua del Océano Pacífico, iniciando su fase de alistamiento el 1 de diciembre, la cual duraría un año. Al momento de terminar su etapa de alistamiento realizó pruebas en el puerto por dos semanas y el 18 de noviembre del mismo año se realizaron pruebas de aceptación en las costas de Oaxaca y Guerrero para probar sus sistemas de comunicaciones, de armas y maquinaria, en la cual participarían dos aviones F-5 Tiger II para las pruebas de detección de blancos en vuelo supersónico. Y el 6 de febrero de 2020 se realizó una ceremonia de entrega y puesta en servicio del ARM Reformador en la flota naval del Pacífico. Se han realizado varias pruebas navales de otras naciones como Estados Unidos y en ejercicios navales en Perú como el ejercicio CIFOLEX, el cual acaba de suceder a finales de septiembre y a inicios de octubre de este año, cuya meta es dar capacitación a los elementos de varios países para generar un mejor desempeño en la guerra antisubmarina. Pruebas en las que participó el ARM Reformador, junto con un helicóptero Panther y 128 elementos, demostrando sus grandes capacidades, llegando al punto de ser evaluado por varios expertos de la marina de los Estados Unidos como el mejor buque de Latinoamérica. Terminando de ver todas sus características, podemos decir que el ARM Reformador es un buque sumamente versátil para una gran cantidad de misiones en las que otros buques no se podrían desempeñar de tal manera. Su combinación de armamento y sistemas lo hace ser perfecto para la protección del Océano Nacional, y es un orgullo para México el haber fabricado un buque tan increíble, el cual dará paso para la construcción de muchos otros buques similares o mejores que la Pola 101. Y bueno gente, hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like y compartan el video para que pueda llegar a más gente a la que le puede gustar este contenido y hacer que el canal pueda crecer. Les habla Enciclopedia Armamentística, buen día y adiós.